Música Comenzamos la semana informándolos que tal, como les va, bienvenidos, bienvenidas, ya estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta para compartir la información, la agenda que plantean los medios de comunicación en nuestra provincia y en todo el país. ¿Cómo impactan estas noticias en las redes sociales? También usted lo va a poder ver a través de esta primera edición de Unidiversidad de Noticias. Y comenzamos con un tema bastante complicado y triste a nivel internacional, masacre en Estados Unidos. Esto titulaban muchos medios a nivel internacional. Estamos hablando de un ataque terrorista en un boliche en Orlando que dejó 50 personas muertas y vamos a analizar las tapas con nuestra compañera Cintia Mezque. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo te va? Bien, hola, Lucas. Sí, masacre en Estados Unidos es la noticia que ha acopado todos los medios. Desde ayer en los medios online se estuvo hablando sobre esta noticia en los Estados Unidos y hoy ha sido motivo de tapas de todos los medios, tanto nacionales como provinciales. Es el caso de Clarín, que lo tiene como titular. Dice, un fanático del ISIS mató a 50 personas en un boliche de Orlando y lo tiene como tema del día en su volante a Clara, que fue en una disco de la comunidad gay. También pone enfoco en que el asesino era hijo de afganos. También habla de que Clarín envió a alguien a Orlando, tiene enviados especiales a Orlando para estar en el lugar de la noticia. Y también habla del chat de una víctima y publica la foto del asesino, que su nombre fue, es Omar Matín. La Nación también habla de esta noticia. Otra vez Estado Islámico se atribuyó el peor ataque en Estados Unidos, desde el 11S, es lo que dice La Nación. Habla de terror en Orlando y hay una foto que grafica la tragedia junto con los familiares y los amigos de las víctimas. También publica la foto de Matín. Página 12 también, Made in USA. Tiene una foto bastante dramática. Esto también se repite mucho en estas noticias que tienen que ver con tragedias, donde las fotos son muy dramáticas y todos los medios publican alguna foto. Y también habla de otra masacre en Estados Unidos y agrega, además de esto, el número de heridos, que fueron 53. Y a nivel provincial, los Andes lo tienen en una parte inferior de la etapa de hoy. Habla de que investigan. En este caso, habla de una investigación. Si fue un ataque terrorista, los otros medios lo han asegurado. En este caso, todavía se está investigando en la etapa de los Andes. Si fue un ataque terrorista, la masacre en una disco gay de Orlando. El diario Uno lo tiene como titular esta mañana. Masacre en una disco de Estados Unidos, 50 muertos. Y es el medio que utiliza la palabra homofobia en su tapa, si bien es uno de los pocos que no aclara que el boliche era de una comunidad gay. Y El Sol lo tiene como segundo titular. Habla de impacto mundial por el ataque con más de 50 muertos en un club gay de Estados Unidos. En este caso, El Sol habla de más de 50 muertos, a diferencia del resto de los medios que deja la cifra hasta ahora en 50. Bien, hay muchas consideraciones que vamos a ir compartiendo con ustedes, Cintia, pero también hay que destacar, nosotros solamente estamos viendo las tapas papel y algunas consideraciones online. La mayoría de los medios a nivel internacional, obviamente audiovisuales y radio también han tomado estos hechos, ¿no? De hecho, en los medios online también se han subido extractos, videos de los mismos chicos adentro del boliche. Sí, en realidad fue la primera, la primera noticia sale en los medios online porque ocurre ayer y recién ahora tenemos las tapas en papel. Pero sí, realmente han aparecido muchas fotos, muchos videos, muchos testimonios y cómo se ha ido tomando la noticia, sobre todo se ve en las redes sociales y en las tapas, en los portales online de los diarios y en todo el mundo. Muy bien, ya nos vamos a meter en las redes sociales con Fernanda, pero antes vamos a contextualizar esta información. Vero, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, Lucas, ¿cómo estás? Todas las crónicas de los medios mundiales dan cuenta que se festejaba la noche latina dentro del Val de Pulse, en la ciudad de Orlando, en el estado de Florida. Cerca de las dos de la mañana ingresó un hombre armado con un fusil de asalto y una pistola, disparó a la multitud, mató a 50 personas y otras 53 personas fueron gravemente heridas e internadas en distintos hospitales de la zona. La policía informó que el atacante es Omar Mir Zadiki Matin, un ciudadano estadounidense de 29 años, descendientes de afganos y que según su padre y otros familiares era un homofóbico y un hombre violento. El jefe de la policía local, John Mina, informó que en el momento del ataque había unas 320 personas en el local, que el ataque comenzó a las dos de la madrugada y que cerca de las cinco de la mañana la policía consiguió liberar a los rehenes, matar al atacante y que realizó una explosión controlada sobre un artefacto que llevaba encima esta persona. Más de 60 personas fueron trasladadas a los hospitales más cercanos y en total 56 quedaron internados. Según el FBI, informó a través de los medios, antes de entrar al local, Matin llamó al 911 y durante la llamada juró lealtad al Estado Islámico. Si bien la policía ha informado que se reivindicó la autoría, el Estado Islámico reivindicó la autoría de la matanza, también muchos medios de comunicación aseguran que el Estado Islámico no lo hizo a través de sus propios medios de comunicación, sino a través de una agencia de noticias. Es decir, que algunos no hablan de que no está claro, digamos, si es o no un ataque del Estado Islámico. Bien, fanatismo islámico, terrorismo internacional, algunas de las consideraciones que nos estás planteando, Vero, pero también, sin duda, y esto hay que tenerlo en cuenta, lo han planteado los medios de comunicación, la facilidad con la que se puede adquirir un arma en Estados Unidos es otro de los temas donde se pone foco. Exactamente, porque recordemos que los estadounidenses, gracias a lo que les dice su constitución, tienen muchas facilidades para adquirir armas hasta en un supermercado y que incluso fue una de las grandes luchas del presidente Barack Obama para que se cambie eso en el Congreso de la Nación y bueno, nunca logró un buen resultado en ese sentido. Los senadores no aprobaron los cambios que se querían hacer a la ley. Bien, ¿cómo repercutió? ¿Qué impacto tuvo en las redes sociales esta noticia? Lo vemos con Fernanda. Bueno, todo el impacto tuvo en las redes sociales, por supuesto, y como bien están hablando ustedes, también tiene varias aristas para ver el tema. En este caso, vamos a empezar con lo que decías vos, Luca, del fácil acceso a las armas, que también estuvo dentro de la discusión en las redes sociales. Alguien decía, en Canadá se puede acceder a un arma con la misma facilidad que en Estados Unidos. Quizás entonces el problema sea cultural. La misma persona dice, el problema no es la facilidad para conseguir un arma. El problema siempre será la falta de educación. Eso con respecto a las armas y, por supuesto, el tema del ataque a una comunidad gay también estuvo muy fuerte. ¿Por qué? Porque recordemos que hasta hace unas semanas habíamos dicho que el propio Twitter había impulsado una etiqueta, un hashtag que justamente festejaba el amor homosexual, la elección de estas personas y obviamente que estos hashtags se vuelven a utilizar en este caso. Alguien dice, el amor, la igualdad y la libertad siempre vencen. Ni un paso atrás, hashtag love is love, que era el mismo que veíamos la semana pasada, hashtag Orlando. Y utiliza una imagen que dice, el amor siempre vence. Otra persona también dice, triste que en pleno siglo XXI la homofobia siga existiendo y manifestándose en actos de violencia. Muy triste, hashtag pray for Orlando si rezando por Orlando. También hay una persona que abre un poco el panorama con respecto al ataque a la comunidad LGBT y dice, a propósito de los atentados, me gustaría recordar que hay 79 países en el mundo en el que ser lesbiana, gay, bisexual o travesti es ilegal y en siete con pena de muerte. También otro dato interesante. Ricky Martin, sí, el gay más famoso podría decirse en la actualidad, él salió a hablar, a expresar sus condolencias y a la vez a expresar un mensaje de apoyo y de fuerza para esta comunidad y dice, yo soy gay y no tengo miedo. El amor, conquista todo. Y a partir de ahí muchísimas personas se sumaron a este mensaje de Ricky Martin. Pero también lo más triste de todo esto y de las redes sociales es que se pueden ver mensajes como, Dios envió al que hizo la masacre en Orlando. Dios no creó a los homosexuales. La homosexualidad es una enfermedad que se cura con la muerte. Este es uno de los Twitter que, o una persona que tuitea esto y que por supuesto muchas personas que están en contra de esto lo empiezan a mostrar y dicen, así el mundo no progresa, no por su orientación sexual, una persona es más o menos, todos somos iguales. Muchísimo para ver en las redes sociales, muchísimo para analizar y sobre todo también hay mucho dolor en las redes sociales, pero también muchas fuerzas para que esto se empiece a ver y la homofobia no siga siendo algo que nos mate. Bien, y nos vamos a detener un poco más en esta noticia porque claro, se da en el marco de una carrera electoral. Recordemos que en noviembre son las elecciones en Estados Unidos y esto ha sido actualizado por los medios de comunicación y también ha tomado importancia, Cintia. Sí, algunas de las tapas que vimos recientemente, que vimos recién, hacen esta relación con la campaña presidencial de Estados Unidos y los medios online también se hacen eco de esta noticia. Por ejemplo, los Andes, Trump aprovechó la masacre para sacar rédito. Yo avisé, fueron las palabras del precandidato a presidente de los Estados Unidos. Y el diario Uno también dice que la masacre de Orlando condiciona de la mano del terror la carrera a la Casa Blanca. Esta es la relación que han hecho todos los medios con respecto al futuro gobierno de Estados Unidos. Amplimos un poco más, Vero. Bueno, tal como decía Cintia, los medios de comunicación dan cuenta que el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, decidió explotar de alguna manera esta masacre para mostrar que puede ser más enérgico ante el terrorismo que el actual presidente Barack Obama. Es tremendo ver esto que estás diciendo. Explotar una situación catastrófica con 50 víctimas que lamenta al mundo para hacer política puntualmente. Exactamente. Y esto es lo que detallan todos los sitios de comunicación. Incluso el candidato acusó al presidente Obama y a Clinton de haber fracasado para enfrentar lo que él llama el Islam radical. Dijo textualmente, estoy tratando de salvar vidas y de evitar el próximo ataque terrorista. Ya no podemos darnos el lujo de ser políticamente correctos. Recordemos que Trump ya propuso respaldar todas las restricciones a la comunidad islámica y que incluso dijo en algún momento que no dejará ingresar a emigrados de los países islámicos a Estados Unidos. Distintos consultores en materia de comunicación y de campañas, que recordemos las elecciones serán en noviembre, ya aseguran que el terrorismo y sobre todo la facilidad con que los estadounidenses pueden comprar armas en los Estados Unidos van a ser ejes de estas dos campañas que recordemos enfrentan al republicano Donald Trump y a su contrincante demócrata Hillary Clinton. Bien, Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, se refirió a esta situación. Lo vemos. Estamos con la gente de Orlando, que han tenido un ataque terrible en su ciudad. Aunque aún es muy early en la investigación, sabemos suficiente para decir que esto fue un acto de terror y un acto de hate. Y como los estadounidenses, estamos unidos en la tristeza, en la tristeza y en resolución de defender nuestra gente. Yo just finished a meeting con FBI Director Comey y mi Homeland Security y National Security Advisores. La FBI está en la escena y liderando la investigación en partnership con local law enforcement. Yo diré que los recursos fulles de los federales de gobierno sean disponibles para esta investigación. Estamos aún aprendiendo todos los factos. Esto es un investigación open. Vamos una vez más a las redes sociales para continuar observando el impacto de esta noticia. Bueno, las redes sociales fueron utilizadas por los dos candidatos de Estados Unidos, tanto Hillary Clinton como Donald Trump, para expresar en el momento en que se conocía la noticia ciertas posturas. Ya lo veíamos recién lo que nos decía Vero con respecto a Donald Trump. Vamos a empezar por Hillary Clinton, que decía, dedicaba un tuit a la comunidad LGBT y le decía, por favor, tienen que saber que tienen millones de aliados en todo el país. Yo soy uno de ellos. Esto tiene que ver obviamente con la puja política, con conseguir votantes. La comunidad LGBT ha sido muy relegada en los Estados Unidos y en este caso, bueno, lo que hace Hillary Clinton es acercarse a ellos. También dice, tenemos que mantener las armas, como las utilizadas ayer por la noche, alejadas de las manos de los terroristas y otros criminales violentos. También se mete en la discusión con respecto a la tenencia de armas y el acceso a ellas. Y finalmente dice, este es un momento para unirnos y decidir hacer todo lo posible para defender nuestras comunidades y el país. También esto tiene una connotación meramente de campaña, podría decirse este tema. Y también Donald Trump apenas conocía la noticia apuntada sobre el presidente Obama y decía, finalmente el presidente Obama va a mencionar el terrorismo islámico radical, así con estas palabras, decía, si no lo hace, él debería renunciar inmediatamente en desgracia, dice. Y también apunta sobre Hillary Clinton. Estaba teniendo una conversación justamente a través de Twitter con personas que le contestaban en cuanto a esta masacre y dice, tenemos que hacer todo lo posible, no podemos tener a Hillary como presidente, estaremos en muchos problemas. ¿Sí? Se apuntaba específicamente sobre la otra candidata, sobre el mismo presidente. Por eso digo, mucha connotación política en cuanto a lo que decían los candidatos. Es, sin duda y lamentablemente, la noticia más importante a nivel mundial y que está en la agenda de los medios de comunicación inclusive también en nuestro país y en la provincia. Terrorismo de Estado, fanatismo islámico, algunas leyes y consideraciones en Estados Unidos que se vienen criticando y tratando de erradicar desde hace muchos años. No como por ejemplo la facilidad para adquirir armas, pero bueno, efectivamente esto no se cumple. Hay mucha más información todavía para compartir con ustedes, pero vamos a hacer un pequeño corte. Ya venimos. Petroleros paran por 48 horas este próximo miércoles. Eso lo tomaron los medios de comunicación y se los contamos a continuación. Sí, en realidad dicen los medios online que es por 24 horas. Los Andes es lo que dice. Petroleros de YPF paran por 24 horas el miércoles y otra vez podría faltar combustible. Acá se están riendo un poco porque hubo un problema con los micrófonos, pero en fin. El Sol también dice que podría faltar combustible por un paro de trabajadores de YPF. En realidad son 24 horas. Bien, bueno, bien me corregí a Verónica al comienzo de la introducción. Es por 24 horas el paro. Bueno, los trabajadores y contratistas de YPF harán un paro por 24 horas. Ya lo escucharon que estará en consonancia con una medida de fuerza que se realizará a nivel nacional. Varias estacioneros de servicio aseguraron que podría faltar combustible, sobre todo en el fin de semana largo. El que va al paro es el personal nucleado en el Sindicato Unido de Petroleros e Hidrocarburíferos que reclaman que las autoridades de las petroleras abran de manera urgente la mesa paritaria para negociar mejoras salariales. El que habló en representación del Sindicato de Jorge Córdoba aseguró los trabajadores necesitamos recuperar un poco de lo perdido desde la devaluación de diciembre y la inflación de todos los meses. Bien, ¿cuál es el salario de un petrolero? Bueno, según explicó el mismo Jorge Córdoba, los salarios de los petroleros parten desde 9.000 pesos hasta 40.000 pesos, que son los que más ganan porque son los que están en los yacimientos. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a seguir compartiendo información con ustedes del ámbito nacional y tiene que ver con el reintegro del 15% del IVA para jubilados. Parece que ya es ley, se los contamos. Sí, es lo que dicen los medios online a nivel provincial. Diario 1 dice, gobierno oficializó el reintegro del 15% de IVA para jubilados y beneficiarios de planes sociales. También lo dice el Sol en su portal. Dice que ya es oficial la devolución del 15% del IVA. Y sitio andino también oficializan la devolución del IVA a jubilados. Muy bien, ampliamos, güero. Bueno, la ley fue promulgada hoy en el boletín oficial. Recordemos que había sido aprobada por el Senado el miércoles pasado. Lo que establece es el reintegro del 15% del IVA para los jubilados y los beneficiarios de los planes sociales por compras en tarjetas de crédito. En el texto oficial se aclara además que las compras deberán hacerse mediante la utilización de transferencias bancarias cursadas con tarjetas de débito que emitan las entidades habilitadas para la acreditación de beneficios salariales. Y dispone que la magnitud del reintegro no podrá ser inferior al 15% del monto de las operaciones y que siempre va a estar atada al costo de la canasta básica. Claro que en este sentido hace una salvedad respecto de la canasta básica que va a sacar el INDEC próximamente y que hasta el momento no están los datos. Muy bien, vamos a ver el impacto que tuvo en las redes sociales. Fernanda, adelante. Bueno, en las redes sociales 15% del IVA se convirtió en una de las palabras más utilizadas. Sí, lo vamos a ver también en las tendencias. Algunos decían los progres le cobraban 21% del IVA al pobre, pero la derecha neoliberal devuelve el 15% del IVA. También a jubilados y pensionados. Hashtag cambiamos y claramente alguien que a través de la ironía se expresa a favor. Otro un poco más efusivo, hablando en mayúsculas y riéndose, dice 15% del IVA son máximo 300 pesos por mes y de 6 cuotas. Otra burla macrifascista, solo al campo le regaló 158 mil millones. No hace falta decir de qué lado se encuentra esta persona. Otro dice, reintegro el 15% del IVA jubilados y asignación universal por hijo en 6 cuotas. Suponen que los abuelos tienen tarjeta y que en los barrios hay postnet. Utiliza la palabra cínicos. Esto tiene que ver con cómo se aplica el tema de la devolución, que tiene que ver con tarjetas. Los jubilados no siempre utilizan las tarjetas y esto es real, que no en todos los comercios hay postnet. Esto es donde se utiliza la tarjeta de débito y crédito. Otro dice, la devolución del 15% del IVA para jubilados es aceptable, pero para la persona que tiene problemas para movilizarse no está muy pensado. Siguen las críticas en cuanto a esto. Otro dice, 15% del IVA jubilados no es justo. Mi abuela no puede ir hasta un súper. La familia y los vecinos le hacen las compras. Obviamente que con efectivo, por lo cual esta persona quedaría fuera de esa devolución. Y finalmente, con un poco de crítica y un poco de humor, dice, la ley de reintegro del 15% del IVA es para jubilados. Mi nona no tenía ni tarjeta, solo efectivo. Y a veces se llevaba pesos del monópolis por error. Bueno, eso es lo que tiene que ver. Mucha crítica en cuanto a cómo va a ser, que no se conoce bien eso. Y bueno, no se ayorna, digamos, a lo que utilizarían los jubilados. La tarjeta no siempre es utilizada y los postnes no siempre están disponibles para ser utilizados. Muy bien. Bueno, algunas medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional que no son bien vistas. Enseguida nos vamos a meter en otras medidas, porque ya van seis meses de gestión del presidente Mauricio Macri. Y enseguida vamos a hacer en el próximo bloque un pequeño análisis para considerar cuáles son los puntos a favor y en contra respecto a los ciudadanos de la gestión de Macri. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en señalu.tv. Y también estamos en Twitter, senalutv. Unidiversidad.com.ar es el portal de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí también nos pueden seguir. Hacemos un corte. Ya venimos. Fin del Cepo, fondos buitres, son algunos de los temas que causaron impacto en los ciudadanos, ¿no? Y esto lo han ido tomando los medios de comunicación en estos seis meses de gestión que lleva Mauricio Macri. Hemos preparado un análisis, un informe para ustedes. Adelante, Cintia. Sí, hace ya seis meses que Macri asumió en el gobierno nacional y algunos medios se han encargado de hacer una especie de resumen de las principales medidas que ha tomado el presidente. Y nosotros hemos hecho un recorte sobre eso y hemos tomado cuatro medidas principales. Y vamos a retomar, ya lo hemos hecho en ediciones anteriores del programa, cómo han aparecido en los medios. Y hemos tomado, sobre todo, dos medios. Uno es Clarín, el otro es Página 12, uno oficialista, el otro opositor. Y han aparecido las noticias de esta manera. Podemos ver, por ejemplo, con respecto al fin del Cepo, que fue la primera medida de gobierno del presidente, fue el 17 de diciembre del año pasado. Y Clarín titula ese día, fin del Cepo, liberaron la compra y la venta de dólares. Así es como aparece la noticia. Y Página 12, en cambio, dice que sube el dólar, suben los precios y bajan los sueldos. Y en una parte, con una letra más pequeña, dice que Prat-Gay anunció la devaluación. Esta diferencia de palabras, cuando se habla de liberación por un lado y de devaluación por el otro. Esa sería la primera gran medida que toma el gobierno de Macri. Después, llegamos a los fondos buitre, el 31 de marzo. Esas tapas también las podemos ver. En el caso de Clarín, habla de que con amplia mayoría es ley la salida del default. Usa siempre esta frase, salida del default. Y Página 12, directamente dice como buitres por su casa. Y habla de pago a los fondos buitres. También vemos esta diferencia entre lo que es para Clarín, para el oficialismo, la salida del default. Y para la oposición, el pago a fondos buitres, directamente. Otro tema que fue muy controvertido y que también ocupó todas las tapas en su momento, fue del 1 de abril de este año y se refiere a los tarifazos. Clarín habla de fuertes subas en trenes, colectivos, gas y agua. En este caso, no hay una diferencia muy marcada entre lo que dice un diario y lo que dice el otro. Habla de subas en trenes, colectivos, gas y agua. Mientras Página 12 pone el foco solamente en el transporte. Con su título, un poquitito caminando y otro poquitito a pie. Y habla de fuerte aumento en el transporte público. En este caso, se ven, las tapas son bastante parecidas con respecto al tarifazo. Y tarifazo, Cintia, que venimos viviendo hasta el día de hoy. De hecho, la provincia de Mendoza ha hecho un tratamiento particular gracias a la medida que impone o plantea la ONG protectora de un tope del 80% en el gas. Pero digo, es una noticia que comenzó ya hace tiempo y sigue teniendo repercusión en nuestra provincia. Exactamente. Lleva más de dos meses en la agenda de todos los medios porque es algo que, por supuesto, afecta a la población en general. Por eso siempre va a seguir teniendo esta importancia a nivel mediático. Y el último tema que hemos tomado se refiere a la ley antidespidos y a su posterior veto. Esto es del 20 de mayo del mes pasado, Clarín dice que sube 33%, acá es donde pone el foco Clarín en su titular de ese día, sube 33% el sueldo mínimo y actualiza en el seguro de desempleo. Y abajo, en un lugar mucho más pequeño, dice Macri veta la ley antidespidos que ayer aprobó el Congreso. Así es como presenta la noticia ese día en esa etapa de Clarín. Y Página 12 directamente tiene toda su tapa con respecto al veto de la ley antidespidos, hecha la ley, hecho el veto. Así es como van apareciendo, hay muchas notas más y muchas otras medidas de gobierno, pero bueno, vimos estas cuatro y cómo han aparecido en los medios en estos últimos, en estos primeros seis meses del gobierno de Macri. Muy bien, bueno, dos miradas obviamente que se oponen de acuerdo a la línea editorial. Eso es lo que intentamos nosotros llevarles a ustedes para que lo evalúen y adopten una postura crítica respecto a la información o a lo que nos venden los medios de comunicación o a la realidad que ellos intentan mostrar a través de sus medios. Seis meses de gestión, una evaluación para algunos positiva, para otros un poco negativa, ¿no, Vera? Exactamente, y los medios de comunicación más grandes y nacionales han analizado estos seis meses de gobierno, como decís vos, cada uno con su visión y con su línea editorial, pero todos lo han tomado. Y específicamente me quería referir a uno más grande, digamos, por ejemplo, el diario Página 12, lo que ha hecho es tomar todas las promesas de campaña de Mauricio Macri y analizarlas una por una. Ha contrastado lo que según ellos ha conseguido el gobierno con informes de universidades, de sindicatos, ha tomado, por ejemplo, la promesa de la pobreza cero, de los un millón y medio de puestos de trabajo que se iban a general, el paro a la inflación, y ha contrastado eso con los informes que le han dado universidades públicas y privadas y sindicatos también. Muy bien, tenemos redes también para este comienzo de semana. Fernanda, adelante. Bueno, esta vez las redes, como varias veces, tienen que ver con el fútbol, porque ayer se jugó un partido bastante importante de la Copa América que definía si Brasil pasaba o no a cuartos de final. Bueno, finalmente no pasó porque Perú le ganó 1-0 con un gol bastante polémico. Y vamos a ir viendo por qué polémico. Alguien dice rarezas de la Copa América 2016, un muslo de cinco dedos. ¿Por qué esto? Porque el jugador que empujó la pelota hacia dentro del arco tocó la pelota con la mano. Bueno, de hecho, el árbitro tuvo que recurrir a la tecnología para poder verlo, pero bueno, finalmente convalidó el gol que, como decimos, fue hecho con la mano. Pero Rui Díaz, que fue el jugador peruano que hizo el gol, dice, me choca en el muslo. No entiendo por qué la polémica. Y ahí dicen algunos el muslo de Dios. Ya no es más la mano, ahora es el muslo de Dios. Alguien, obviamente, se acuerda de los Simpson y dice, ah, pero sí es mi querido amigo el señor Rui Díaz, el del brazo por pierna y la pierna por brazo. Bueno, algunos le criticaban al jugador que no tendría que haber dicho eso porque se vio claramente que fue con la mano y no con el muslo. Bueno, es amigo que con su sutileza se empieza a reír de que Brasil, una vez más, jugó muy mal y que ya quedó eliminado de una nueva competencia internacional y que no es una de las mejores selecciones de los últimos años luego de la gran mítica selección de Brasil. Obviamente que en Argentina, el Brasil, decime qué se siente, se vuelve a sentir y dice, en esta foto se ven los países donde están de acuerdo con la decisión de Cuña, que es el árbitro que anoche decidió darle el gol a Perú, y ahí vemos el mapa donde Argentina se ve en verde. Sí, era uno de los únicos países donde estamos de acuerdo. Y finalmente alguien que dice, tranquilo, Brasil, peor es organizar un mundial y perder uno, siete a uno. Bueno, eso. ¿Se metió esto en las tendencias también para este día? No, no, obviamente que no, porque el tema de la masacre de Orlando, el hashtag Love is Love, copó totalmente las redes sociales, sobre todo Twitter, ahí lo vemos. También está el Día del Escritor, así que para ellos, para quienes ejercen esta vocación, feliz día para ellos. 15% del IVA, como bien lo mencionaron ustedes, también está dentro de las tendencias. Y para quienes no tengamos muchas ganas de transcurrir la semana, bueno, hashtag semana corta. Así que, bueno, por los feriados del 17 y del 20, tenemos cuatro días solamente de semana. Los lunes cuestan siempre, ¿no? Son un poquito complicados, pero bueno, tenemos una noticia bastante positiva y es un fin de semana largo próximo, ¿no? Tal cual, así es. Bueno, muchas gracias Fernanda, gracias Cintia, gracias Verónica, hasta aquí llegamos. Les deseamos que tengan un excelente comienzo de semana. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 13, como siempre, pero recuerden que a las 21 horas actualizamos toda la información en la edición central de Unidiversidad Noticias. Será hasta mañana, muchas gracias. Unidiversidad Noticias Unidiversidad Noticias